¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar con los... ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Vale, ¿cómo se supone que vamos a salir de aquí? ¡Ostras! Vale, ¿encendiendo las velas? Vamos a seguir con este episodio de Luigi Mansion chicos, seguramente tengamos que encender las velas Vamos a coger un poco más de fuego Y ahora tengamos que encender las velas de aquí Seguramente, no lo sé, ¿eh? Vale, la llave Otra llave, perfecto ¡Franquito! Así me gusta, claro que sí, tío Vale Maravilloso ¡Ciéndete, puta! Ahora podríamos ir a por el mayordomo, pero sí, vamos a ir primero a por el mayordomo Papá... Papá... ¿Dónde vas? Justamente la llave que necesitaba Brutal ¿Podemos entrar? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Uh! Que ha ido de justito esto, ¿eh? Descansa Y vente pa' mí Lo que las perlas No sé de dónde le salen, ¿eh? No sé si las cagan Otro pal body Perfectísimo La llave Y por aquí hay otro boo Escondidito Perfecto Ahí está el boo ¡Vámonos! ¡A por él! ¡Ven aquí, puto! ¡Ven aquí, puto! Perfectísimo Y así podemos guardar la partida Brutal ¡Placa, placa! Tenemos ya 9 de 10 Vale Por aquí ¿Algo que investigar? Yo diría que no, ¿eh? ¡Hostia! ¡Pedrín! Menos mal que no Vale Aquí también tendríamos que darle a la luz De alguna manera ¡Oh, qué pesados! ¡Ven aquí, puto! Ahora la vendería Y vamos a dejar esto limpito ¿Y esta gorra? ¿La han limpiado hace poco? Vale ¿Y esto qué pasa? Vale Este tiene poca vida Perfecto ¡Hombre Armin! ¿Cómo estás, tío? Tu teléfono te amenazó Eso está bien Eso es que tienes un buen teléfono, amigo Vale Mucha pasta Un buen lingotazo No querría correr riesgos Así me gusta, amigo Ahí está No ¿Dónde está, entonces? Más pasta Pues muy bien ¿Y tú cómo estás, tío? Estoy contento Porque estoy jugando A juegos nuevos Y me hacía falta Me hacía falta Cambiar un poco de aires, tío Estoy siempre con el Fortnite y Fortnite Y necesitaba descansar Un poco de Fortnite Y como no están saliendo Ningún juego que me interese Pues A jugar juegos Que me recuerdan Que me apetecen mucho Ya tenemos 10 Ya tenemos 10 Be careful ¡Pimba! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos la hemos comido de golpe ¿Qué llave teníamos? Vale, tenemos la llave De ahí arriba Perfecto Vamos a aspirar un poco Por aquí Pesadilla antes de Navidad ¿Eh? Totalmente Pesado que eres Y es de aquí, ¿verdad? ¿La llave de aquí? Sí, por supuesto Vamos a ver Ya tiene 40 llaves Luigi Vale La zona de música Ahora alguien tocando el piano Por pelotas Jamás termine el juego Yo tampoco Yo creo que tampoco Lo termine nunca Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ra Mi nombre es Melodin La gente me llama La guapa espectral De las llaves Si quiero escuchar Una sonata Del piano A ver ¿Ahora qué me va a hacer? Oh, Dios Brutal Vale Me ha gustado mucho Water ¿Verdad? Agua, ¿no? Me suena mucho a agua Agua ¡Exacto! La de Mario, tío La pantalla de agua Hostia Vámonos Vámonos Tanta tontería Ven aquí, papi Para atrás Para atrás Me lo hemos quitado mucho Muchísima vida Ven con papi Ven con papi Que te quiero aspirar Buenísima Buenísima Ahí está Tenemos Mario Sunshine Force Adventure Tenemos un huevo de juegos Chicos Un montón Ahí está Cara de psicópata Eso es lo que quería conseguir Claro que sí Esa llave me pertenece Vale ¿Dónde estás? Vale De aquí, ¿verdad? De aquí Sí Qué pesadilla Dios Vale Aquí está el comilón El comilón Este era chungo de matar Porque tiraba un montón De plátanos Cuando termina de comer Es el momento En el cual tenemos Que darle caña ¿Qué hace? Ah, tenemos que comerle Es verdad Tenemos que cogerle la comida No me acordaba Vale Tenemos que cogerle la comida Para que se asuste Hombre ¡Hombre! García, tío ¿Cómo estás? Giancarlos, tío Ahora es el momento En el que se vuelve loco Giancarlete No sabía quién eras Pero ¿cómo estás, tío? Hijo mío Hijo mío Este juego es una pasada Vamos a tener bastantes juegos antiguos Últimamente Vale Dale, dale duro Dale duro Buah ¿Qué tenemos que hacer? Tirarle uno de sus No sé qué supongo Ay, ahora, ahora, ahora Chasm Pues lo vamos a jugar Después de terminar De jugar un rato ¿Vale? Tengo tiempo hoy de grabar Y al terminar de jugar Pues le damos No borréis Nos estamos quedando sin vida Es un juego muy divertido Me estoy muriendo Vamos, gordi Ahí estamos Juego súper chulo ¿Qué juego es? El Luigi Mansions, tío Armin Vale La próxima no tenemos fijo Vamos Dos Tres Está reventado ya, ¿eh? Le falta comidita Ahora Y si te refieres al Chasm Uno que subió el otro día al canal Ahí estamos Vale, por aquí tiene que haber Un Bu Yo lo jugué Hace un par de años En la En la En el mismo emulador Que lo estoy jugando ahora El Chasm es un plataformas Tipo Hollow Knight Dios Un diamante Ahí está Pu 80 Ahí lo tengo Tipo Castlevania Que también lo quiero jugar Antes de que salga el Smash Vamos a ver En la cocina Que no te para ¿Qué pasa en la cocina? Ostras Venga Vení con papi Y ahora vamos a conseguir El espíritu del agua O algo así, ¿verdad? Me suena Cacerolas Venid con papi Vamos Cacerolitas Ostras, Pedrín Pero a ver Ostras, sí Ahí está No me acordaba de eso Ah, con el fuego De eso no me acordaba Basta ya de bus Es que hay un montón de bus Hay 50 bus En toda la mansión No me crashees Ahora Me ha crasheado El juego Y ha sido Antes de matar al gordito ¿Verdad? Me ha crasheado El juego Chicos Ay, me ha crasheado El stream también Vale, se me ha crasheado Esto Bueno, no pasa nada Me lo Me lo suponía Vamos a mirar de De cerrar el programa No problem Me ha pasado ya otras veces Pero me arriesgo a eso A ser un Un El ordenador Como lo tengo Y a ver Luigi Mansions Vamos a ver De donde me he quedado Porque tendré que volver A hacer al gordito Me cago en la leche Esa es la putada Que tendré que volver A hacer al gordito Espero que no se haya crasheado El juego Porque me ha petado el stream Ahí Toflama No tiene la Gamecube La he estado buscando Por un montón de sitios Y no, no la tengo No la he podido encontrar Por desgracia No la he podido encontrar Antes la tenía Antes tenía la Gamecube Y estaba bastante metido En el tema de la Gamecube Pero No la he podido encontrar Y digo Buah, tío Me la juego A ver donde nos hemos quedado Vale En teoría Después del gordito O ¿Dónde nos hemos quedado? Vale Sí En el gordito Tenemos que volver a hacer El gordito Vamos a Vale Necesitamos La vida que nos da este Thank you so much Pero dame vida Vale Aunque sea poquita Pero Ya sabemos Ah, no Ay, perfecto Se ha guardado la partida Perfectísimo Pero tenemos que cargarnos Al tío este A ver ¿Puedo coger Fuego de aquí? Tendría que salir fuera ¿Verdad? Desde aquí Claro Ahí estamos Perfecto Y así estaría listo Maravilloso Ahí estamos Perfecto Lo mismo Lo mismo Pero con el agua Ahora podemos chupar del agua Para parar Las brasas Aquí estaba el cabrón Se ha ido Oh, qué cabrón Se ha ido A la habitación De al lado Un momento ¿Podemos ir a la habitación? No, espera Buah, tenemos que ir Bastante Vamos a ir Vamos a ir Tenemos que encontrarlo Vamos a por él Mario Aquí estará Buu Aquí no Oh, vida Necesito vida Tío Estoy un poco Fucked ¿Dónde está? Ahí está Con 26 No te me vayas de nuevo Vamos a guardar la partida Ahora sí que nos hará falta Placa, placa No, no abras aquí Tonto el culo Ha sido sensable Oler Bueno Ya tenemos 13 bus No está mal No he avanzado mucho más He ido al gimnasio Y creo que poca cosa más Creo que nunca he llegado Al final de este juego Y creo que esta vez Es el momento Igual que con el señor De los anillos Vida Perfecto Necesito vida Vale, vamos a pillar uno De estos de agua Para parar ese fuego Perfecto Vamos a ver Debería que tiene que haber Un toto aquí afuera ¿No? Ah, la caseta del perro ¿Vario? Hostia, esto lo teníamos Que regalo Algo así ¿Qué hace el perrete? ¿Qué hace el perrete? ¿Dónde? En teoría tenía que tener Una pelota, un hueso O algo, ¿no? Si lo mojo No hace nada Anda ¿Quién es ese? ¿Un esqueleto? Vale Vale, vale Más o menos Es chungo Es chungo de pillar Mr. Bones Vale Ahora está con el hueso Y tenemos al perrete Vámonos Ay, qué mono Me da pena Por muy poquito, tíos No, no El hueso Me cago en la leche No puedo hacer nada Hasta que no me vuelva grande Soy tonto Ahora sí Me cago en Le falta nada, eh It's me Mario time Podemos entrar aquí O algo Me suena, eh ¿Por qué brilla? ¿Cómo se supone Que tenemos que entrar aquí? A lo mejor Es siendo peca El hueso No ha desaparecido No entiendo ahora ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah Espera Espérate Un momento Exacto ¡Uh, uh, uh! ¡Qué guapada! ¡Ostras! No me acordaba de esto, eh ¡Uh, qué mala pinta Con las tumbas ¡Ostras, Pedrín! Vámonos Vámonos Ven aquí, puto Uf, qué rápidos Son los cabrones, eh Vale, buena ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está el corazón? Oh, ha desaparecido Por desgracia Si abrimos nosotros Pero ¡Oh, este me gusta más! ¿Y ahora qué pasa? ¿Te has enfrentado a un tío esquelético Y este tío Y este tío te da miedo? A ver ¡Hostia! ¿Que es un boss final esto? ¿O qué pasa? Parece un rollo boss final Menos mal que nos hemos curado Menos mal Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Vale Vale Vale, vale, vale Lo entiendo Vámonos Vale Es un poco chungo así, eh Vamos Es que nos lleva hacia ellos Y eso Nos impide poder Perfectísimo ¿Y dónde está? ¡No te escondas! Vale Está aquí Vámonos Vale Ya tenemos la mitad de la vida, eh Vale Venid todos, amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vámonos Vámonos Bien, 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 bien Vale Vale Creo que una vez más Y lo tenemos, eh Y ahí lo tenemos Perfectísimo Buenísima Y la llave Nice Placa, placa Y creo que lo vamos a dejar por aquí Y nos vamos a poner con chasm ¿Vale? Hemos terminado la zona 2 Bastante bien Vámonos Pa, 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 pa Y nos tenemos todos Hemos pillado a bastante gente, eh El perrete Jimmy, Jimmy Yapo, yapo ¿Cuántos hemos pillado? Uno Un montón Nueve fantasmas Uno, dos Tres Nueve ¿Por qué nueve? I don't know Y guardamos la partida, por supuesto Y a ver qué nos depara la próxima Gracias por habernos pasado en este stream Nos vemos en el próximo Os quiero un montón Un besito En el culito a todo el mundo Y hasta la próxima, chicos Adiós